Tola y Maruja entran al radar. ¡Ay, señora! Este caracol ya está más lejos que la Selección Colombia del Mundial de Fúrbola. Un poquito, ¿no? Se nos quedó como van, señora. Ah, voy a decir a Jorge. ¿Qué? Traemos una noticia muy optimista sobre la Selección Colombia. Sí, eso está diciendo. ¿Cómo así? Nosotras vamos a hacer un comentario de la jornada futbolística. Con mucho gusto sus comentaristas deportivas, Maruja Hernández y Tola Bonet. Tola Bonet, ya. Compañera, compañera, ¿cómo vio el partido de la Selección Colombia? Por televisor. Sí. Ah, bueno. Bueno, Colombia todavía tiene una gran posibilidad. ¿Una gran posibilidad? Sí. Colombia tiene la posibilidad de que el presidente Uribe le haga una reforma al reglamento de la FIFA y Colombia entonces pueda pasar al Mundial. No es sino entonces quitar un articulito y no es sino correr las fechas y no es sino bajar el umbral y no es sino aumentar los cupos. No es sino. No es sino. He dicho que el repechaje sea como el séptimo o el octavo. No entiendo, ya. Dejarnos este punto de comentario. Ya, perdón, perdón. Baruja. Haga el cambio. ¿Cómo vio Argentina? Bueno, Argentina perdió. Perdió. Qué pesado. Y lo que más le preocupa a los argentinos no es que la selección de Argentina no vaya al Mundial, sino que Maradona tenga una recaída. Ay, qué pesado. Qué pesado. Sí, que vuelva a caer. O sea, que vuelva para Colombia, mejor dicho. Bueno, estos eran los comentarios. Y esta noche sí, espérenos en la casa para que vayamos enseguida. ¿Cómo se llaman? Maruja Hernández. Dola Bonet. Dola Bonet. Muy bien. Comentaristas deportivas de raro. La esperanza es lo último que pierde. A ver, señoras. Ay, ancheto Alfredo. ¿Cómo? Ancheto Alfredo. Por las anchetas que le mandó el presidente Uribe a los magistrados de la Corte Constitucional en el día de ayer. Ah. Sí. Es que nosotras, el presidente nos pidió el favor de que nosotras lleváramos a la Corte Constitucional la ley del referendo ya firmada. Y, pues, de hecho, le mandó a cada magistrado un detallito. Ay, una ancheta a la berriondera. ¿Le mandó una ancheta? Sí. Y de allá le mandaron el papelito para que Uribe pueda jugar Amigos Secretos allá en la Corte. Ay, como es septiembre. Va a jugar. Sí, va a jugar. Uribe va a jugar con la Corte Amigos Secretos. Ya, a propósito, Jorge, vamos a jugar en el radar también. Amigos Secretos. Vamos a jugar Amigos Secretos. Por favor, saca pues tú. A ver, saco mí. Sin mirar, sin mirar. Entonces vamos a... Ya, ya, ya tengo, ya tengo. ¿Listo? Dale. A ver, a ver yo. Sí. Ay, que ojalá no me vaya a tocar Pablo la cena porque nunca viene por acá. Sacá el papelito tú. A ver, movete. ¿Será que lo puedo cambiar? ¿Qué me saliste vos, querida? Eh, 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 no fuera más misal. No fuera más misal, sino que te tocará, me tocará vos de amiga. Vos que no endulzas ni el oído. Ya. Eh, Jorge, ¿sabes quiénes no van a, no van a poder jugar Amigos Secretos? ¿Quiénes? Los de la Corte Suprema. ¿Por qué? ¿Por qué? Que porque el DAS les daña el juego. Ah, qué. Danos los chuzas. Claro. Oye, ¿quién es el que está comprando? Sí, los Amigos Secretos. Ya. O otros que tampoco van a jugar el Amigos Secretos son los del Partido Conservador. Uff, ¿no? No, porque ellos están allá agarrados de las mechas. Ah, claro. Porque el Uribito insiste en que la consulta se haga el 27 de septiembre para que no pueda participar Noemí. Y le está exigiendo al viejito José Galá certificado de supervivencia. Imagínate. No puede ser. Sí. No. Ve, hablando de supervivencia, Jorge, este próximo lunes se acaba el plazo para el trafugismo nacional. Sí. Ya no pueden cambiar. O sea, que vos tenés este fin de semana para pasarte para RCN. No. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Este lunes no se puede. No, ya, ya. Ya. Ve, hablando de supervivencia, mañana se celebra el día de la lucha contra el suicidio. Día mundial contra el suicidio. Día mundial de la lucha contra el suicidio. Mañana. Sí, mañana. ¿Dónde es el lanzamiento? El lanzamiento es en el Salto del Tequindamá. No, no. Entonces hay que... Pero, señoras, por favor. Sí, porque se ha comprobado que los domingos en la tarde es cuando más se suicida la gente. Sí, por estadísticas. Por estadísticas. Por eso es que no... Ah, claro, ya entendí. Es que por la tarde de los domingos ya se sabe que perdió el Santa Fe. No, ya. Claro, con razón. ¿Yo qué les hice hoy, señor? Me voy a comercial. Jorge, entonces, para nosotros, para luchar contra el suicidio, por eso nos vamos a presentar los domingos por la tarde en el Teatro Nacional, Fanny Miquet. Todos los domingos, todos los domingos. Y este sábado 19 de septiembre en el Santiago Londoño, en Pereira. Ahí estamos. Estamos en el radar. ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? Vea, vos que conocés el gusto de Darío Fernando, ¿qué le regalo? Darío. Una chiva, ¿cierto? Una chiva. Un periodista, una chiva. Una chiva, una chiva, puede ser. Sí, vamos a pensar bien a Darío. Ve, Jorge, su piste pelo de piedad. ¿Qué le regalo? Piedad que dijo que los escoltas la están espiando. ¿Que la están espiando? Que se sabe por todo, por eso. Eso debe ser mentira. Lo que pasa es que piedad, como todas las señoras, debe hablar durísimo por el celular. ¿Cierto? Todas las señoras hablan durísimo por el celular. Sí, sí. Mi mamá también habla durísimo por el celular. Eso debe ser la carajada. Sí, sí, sí. Bueno. Ve, Tola, y yo viendo el partido de la Selección Colombia, porque Colombia no jugó con la Selección titular. Y se jugó con la titular. ¿Sí? ¿Eh? 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 ¿Qué sabe? ¿Qué sabe de fútbol? No sabe, no sabe quién es eso. No, Maruja. No sabe, Maruja. Maruja. Les tengo frase. A ver. A propósito de la Selección. Nada más y nada menos que de Paulo Coelho. Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos. Esto de la Selección nos sirve para enseñarnos algo. Hemos aprendido tanto. ¿Cuánto ya más aprendiendo? Señora, la invitación, clic por la libertad, ya saben, www.caracoltv.com, slash, clic por la libertad, mensaje a los secuestrados. No queremos más secuestros en Colombia. ¿Nos vemos el próximo? Venimos aprendiendo desde Alejandro Obran. Desde el camello Soto venimos aprendiendo. Chao, señora. Nos vemos el próximo miércoles. Nos tapamos con las enseñanzas. Toda la Ibaruja los miércoles, señor. Un abrazo, claro, sigue encendido. Nos vemos mañana. Chao. No, no se lleva... Qué aprendizaje. Ni el cena no te hace aprendizaje. Madre. No, pero sí, hay que aprender de la derrota. ¿Qué es eso? Era la titular, Maruja, esa era la titular. Sí.